Como parte de las actividades del mes de septiembre, en el municipio de Chietla se abrió la convocatoria para que las jóvenes participen en el certamen Señorita Fiestas Patrias. Es un evento cultural que ya tiene una tradición en Chietla. Son tres etapas, la primera sería el 24 de agosto y la segunda el 7 de septiembre y la coronación que sería el 15 de septiembre. Esto es para el certamen de Señorita Fiestas Patrias. Los premios serían en primer lugar $8,000, en segundo lugar $6,000 y en tercer lugar $4,000. El presidente, el ingeniero La Ponce Cortés, se comprometió también en darles un real sorpresa. Diego Sosa, director de Cultura, señaló que durante su preparación las jóvenes aprenden a desenvolverse y obtienen seguridad. Es muy importante, muy independiente del evento, de que si ganan o no se ganan. Es muy bueno para ellas porque se desenvuelven. O sea, a veces nos da pena, como personas chicas, hablar con una persona adulta o si están en su escuela hablar con el director o con una maestra por pena. En ese concurso se les da mucha seguridad y así posteriormente, ganen o no ganen, tienen esa seguridad para ser más sociables. Los requisitos para participar son tener entre 17 y 23 años de edad y ser originarias de dicho municipio. ¿Qué bases son las que se requieren para participar? Tener de 17 años a 23 años. De preferencia tener escolaridad, pero si no, todas las chicas son aceptadas y son bienvenidas. Sí, ese es por motivo de las Fiestas Patrias del 15 de septiembre. Ok. Hablaban de que son todas las comunidades que pueden participar. Las 32 comunidades y la cabecera municipal pueden participar. Sería un evento muy bonito porque serían 32 chicas. Sería un evento muy bonito porque ahora casi no les gusta participar, no sé por qué, pero se les hace el llamado a todas las chicas, a las 32 comunidades. Cabe mencionar que a partir del 10 de agosto las interesadas pueden acudir a inscribirse al área de Secretaría General o a la Dirección de Cultura y Tradiciones. Las inscripciones son para el 10 de agosto para participar a Señorita Reina de las Fiestas Patrias del municipio de Chetla que percibe el ingeniero Ola Ponce Cortés. ¿A dónde pueden acudir? A Secretaría General del municipio o a la Dirección de Cultura y Educación. Del ayuntamiento. Del ayuntamiento. Gracias. A Secretaría General del municipio o a la Dirección de Cultura y Educación.